Así es, Nicolás, ¿qué tal? Buenos días, información en vivo y se lleva a cabo ya la audiencia de habeas corpus en el Tribunal Constitucional interpuesta por el presidente Pedro Castillo, donde la defensa cuestiona el delito de detención en flagrancia cuando recordemos fue detenido con su familia mientras se dirigía a la embajada de Estados Unidos tras su fallido golpe de estado, por lo que solicitó al magistrado que se deje sin efecto los procesos en su contra asegurando que todo fue una acción preparada para derrocar a su gobierno. Escuchemos. Pido, en nombre del país y como lo sabe todo el país, que mi propio arraigo también es el mismo pueblo en ese marco, señores magistrados, señor presidente, solicito que se deje sin efecto y se declare nulo todo este procedimiento y sus actos posteriores. Claro está de que ha habido todo una un andamiaje, una acción preparada para derrocar a mi gobierno. Nicolás, además, el expresidente Castillo negó que haya cometido el delito de flagrancia y explicó que cuando se dirigía a la embajada de Estados Unidos era para poner a buen resguardo a su familia y luego volver a palacio de gobierno. Además, también se refirió a la fiscal de la nación, Patricia Benavides. Escuchemos. El día 7 de diciembre del año pasado fui arrestado con el pretexto de haber cometido el delito de flagrancia. Acá no hubo ninguna flagrancia. Toda vez de que yo conducía a mi familia a la embajada de los estados americanos para poner a buen recaudo a mis hijos y a mi esposa, acompañado de mi escolta en la movilidad y en el cofre del mismo despacho presidencial, acompañado del doctor Aníbal Torres para volver al despacho presidencial. En ese momento he sido apresado y violentado mis derechos constitucionales, como es el derecho a la libertad y a un debido proceso dispuesto por la fiscal de la nación, que el día de hoy es de público conocimiento y hoy se demuestra con los hechos de una líder de una presunta organización criminal planeado con los altos mandos de la policía y con cierto grupo de congresistas. ¿Por qué? Para acabar con mi gobierno y con mi gestión. Porque no pertenezco, según ellos, a esta élite o no están de acuerdo con mis orígenes o mi procedencia. Nicolás, recordemos que todos estos hechos se dan cuando el pasado 7 de diciembre de 2023-2022 es que el expresidente Pedro Castillo es detenido con su familia cuando se dirigía exactamente a la embajada de México tras dar este golpe de estado y cerrar el Congreso. Ahora, lo que ha mencionado su abogado Eduardo Pachas es que él ha pedido que en total se le ordene su inmediata libertad y además se vuelva a cumplir su mandato hasta el 2026, algo que fue recortado lógicamente una vez que ingresó al penal de Barbadillo a cumplir la prisión preventiva que tienen estos momentos impuestas. Gracias a la información. Entonces, Nicolás, que tenemos a estas horas de la mañana contigo en Estudios. Muchas gracias, Evelyn. El problema es este, ¿no? O sea, Pedro Castillo hace un golpe de estado que se frustra porque no lo obedecen las Fuerzas Armadas y la policía. Y es un hecho flagrante, todos lo vimos. O sea, no es que hay información de que... No, no, se transmitió en cadena nacional el golpe de estado, que fue desobedecido constitucionalmente por las Fuerzas Armadas y la policía y de ahí se embarcó hacia la embajada de México. No dejar a su familia. El propio presidente de México ha reconocido que había solicitado y que le habían otorgado el asilo. Es decir, que estaba yendo él a asilarse. Eso es lo que estaba pasando. Es decir, está tratando de evadir a la justicia. Entonces, tiene que asumir la responsabilidad de sus actos directamente, ¿no? En fin, pero vamos a ver qué es lo que pasa en el... Porque hay un procedimiento en el tribunal que tiene que manejarse de manera adecuada.